Muchas gracias por la entrevista. Yo como pescador afectado, quiero pedirle la colaboración a las autoridades competentes y civiles, militares y civiles, a que nos colaboren, que por favor, se los imploramos, que colaboren con nosotros, con este problema que tenemos, del pillaje que hay aquí en el Golfo de Cariaco. Ya no es desde ahorita, es desde hace muchísimo tiempo que nos están afectando la piratería y desde hace muchísimo tiempo nos están ofreciendo la ayuda, la protección y nada que llega. Ya estamos cansados y los pescadores están dispuestos a arriesgar su vida si en esta oportunidad no nos brindan la atención que nosotros merecemos como pescadores que vivimos trasnochándonos para buscar el sustento diario de la familia. Por otro lado, hemos sido afectados también por la ruina, por el daño que ocasiona el ecosistema, la pesca de arrastres con la llamada rechica. Y no es un bote, no es una lancha. Son muchísimas las lanchas que arrastran aquí en el Golfo y esta es una zona de muy poca agua para la cantidad de arrastras que nos llegan. Entonces, por favor, también se lo estamos pidiendo de lo demás, de dentro del corazón, que nos acompañen, que nos brinden la protección necesaria para, primero, proteger el Golfo y, segundo, para nosotros tener de qué vivir, de cómo mantenernos. Ya tenemos nosotros aquí, gracias a que nos han puesto a la orden, el teléfono de la Vigilancia Costera, el 0426-5421-286 y tenga la seguridad el General Coronel Almirante Flores, que lo vamos a fastidiar si siguen ocurriendo estas situaciones y no nos brindan la protección de vida. No queremos matanza, no queremos daño a nadie, no queremos violencia. Lo que queremos es que nos colaboren para nosotros tratar de reguardarnos y reguardar la comida o el alimento de nuestros hijos. Muchas gracias.